Ah, es que, Bacanito, tú venías con tal acelere, ay Bacanito, yo no quiero estar, Bacanito, esto dice encendido, Gregory, yo no quiero seguir, si no tú me das un manual, gracias Gregory, ven no importa que estamos en vivo, ajá. Dame este, ven, que yo le acabo de decir a Carolina que ya yo no la veo con ojos de amistad, ya yo no la veo con ojos de hermanita, ya Carolina está para ponerle su vacuna. No, Bacanito, tú siempre has sido mi hermanito. Oye, ese coche de Carolina está para yo ponerle amorol, para yo pasarle el amorol de arriba para abajo y de abajo para arriba. Miren. Oye, ¿qué es lo que es Carolina? Tú me gustas y ya. Bacanito, pero tú y yo somos pana. Tú y yo éramos pana, pero déjame ahí Carolina, oye, lo que vengo a traerle al público que sigue el Bacanito, al público que sigue los consejitos, que sigue los códigos, que sigue lo real, lo bacano. No, recuerda que yo perteneco a la Asociación de Mujeres Solteras, Azochapaceso. Por eso nosotros ahí tenemos los reales códigos para que usted sepa qué es lo que es con qué es lo que es. Carolina, en esta vuelta, en esta vuelta yo vengo a darle la Real Lugarcía. La Real Lugarcía. Para que sepan los chamaquitos cuando a la vegetal hay que sacarle los pies. Cuando ya la vegetal... Lista. Lista. Por ejemplo, Carolina, el primer código que usted tiene que saber, si usted está acostumbrado con la vegetal ahí al restaurante, es caro. A comer langota, a comer cosas que después usted tiene que saber, cosas que le hacen daño. Porque usted sabe que nosotros cuando empezamos primero, el estómago no está acostumbrado a esos códigos y uno le cae mal. Pero si la vegetal está acostumbrado a llevarla a todos los lugares, caro, y de buena primera le dice, Oye, menor, ¿qué tú crees si comemos frito con salami en la casa? Hay problemas, bacanito. O te dice, mira, ya yo estoy cansada de comer esa salsa y esa cosa. ¿Qué tú crees si vamos a la fonda de mi tía a comerme una comidita criolla? Sáquele los pies que ya no está de tiempo. Está rota la vegetal. Ya está rota la vegetal. Tú tienes que aprender, chamaquito, bacanito, tú que estés en la casa y tú que quieres saber. Los reales códigos para que tú le saques los pies cuando ya no está de tiempo. Si usted está acostumbrado a andar en una jipeta, jipeta del año, y en la gasolinera ya la llena de gasolina premium. Sí, siempre full. Pero después en un viaje tú ves que le echó regular. Hay problemas. Pero después tú ves que en otro viaje ella te fue a buscar un taxi y te dice, mi amor, te vine a buscar este taxi porque es que la gasolina está muy cara y dejé el agua en la casa. Sácale los pies. Ya está rota la vegetal. Ya está rota la vegetal. Pero bacanito, la pareja hay que apoyarla. Pero tú sabes que la apoyarán los que se van a casar. Nosotros no estamos en sentimiento. Nosotros estamos en chucucha, chucucha, chucucha. Nosotros estamos ahí, mira. Carolina, ponte mi aquí. No, 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 bacanito. Ay, yo decíte cómo es que estamos. Porque tú, Carolina, tú estás. Ay, qué heavy. Carolina, de verdad, estoy puesto para ti. Oye, Carolina, otro código que tú tienes que saber. Si la vegetal vive en una mansión, en una casa que tiene todos los poderes. Sí. Y tú bailas a visitar y ella te dice, mi amor, yo estoy pensando vender esta casa porque está muy grande para nosotros dos. Y alquiló un apartamento de dos habitaciones. Sácale los pies que la vegetal está rota. Está rota. Está rota. Pero si tú sabes que la vegetal te tiene el teléfono con todos los poderes, con internet full. Y de buena primera te llega un mensaje que dice que tu teléfono está cortado. Y tú la llamas. Y tú le dices, pero venga acá, mi amor, tú siempre me tenías el teléfono full de todo. Y para cortarlo tienen que cumplirse dos meses, que es lo que pasa. Y ella te dice, no, mi amor, porque se me olvidó la fecha de pago. Pero si tú quieres te voy a ir poniendo una recarguita de 30, dale para abajo. Pónsela de 50. Pónsela de 50 por lo menos, pero dale para abajo. Oye, Carolina, esos son los reales códigos que el bacanito trajo. Entonces tú sabes que ya me dio pastillas. De verdad que si ya yo estoy puesto para las Carolina Morales. La serie 23. Entonces, ¿qué tú dices? Si ahora tú y yo dame una vueltecita por ahí y nos bebemos un par de jumbo después que tú termines de esto. ¿Un par de frecosa? Un par de frecosa. No, bacanito, pero eso no, tú y yo somos amigos. ¿Por qué tú quieres? Yo tengo 100 aquí para la primera. O sea, si tú tienes 100 para la primera, tú pretendes que yo ponga la segunda. Claro, ¿cuánto tú tienes? Atención, cojan ese código. A esta hay que sacarle los pies. ¡Ah, bacanito! ¡Ajá!